Que nadie sepa amor Que lo nuestro sea un secreto entre los dos Que tú y yo nos devoramos a escondidas Que locuras inventamos para vernos Será el secreto, amor El que más emocionante hará el deseo Te ruego que controles tus impulsos Cuando estés entre la gente frente a mí Nadie sabrá Que cuando escapas tú desbordas para mí Los deseos reprimidos por la falta de caricias Y que sientes que la vida sigue en ti Cuando vives el misterio el que tienen los amantes Porque tienes el derecho a ser feliz Y si en casa nada brindan para ti Es preciso buscar otro amor, otra vida Otro beso, otro abrazo, otro cuerpo Que te haga feliz Nadie sabrá Que cuando escapas tú desbordas para mí Los deseos reprimidos por la falta de caricias Y que sientes que la vida sigue en ti Cuando vives el misterio el que tienen los amantes Porque tienes el derecho a ser feliz Y si en casa nada brindan para ti Es preciso buscar otro amor, otra vida Otro beso, otro abrazo, otro cuerpo Que te haga Que te haga feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!